¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Por esto sigue vigente, por cierto, el sorteo, ¿vale? De los 100 pavos. Si queréis haceros miembros de este canal o tirarme un prime en Twitch, cualquiera de las cosas, ¿vale? Participaréis, ¿vale? En el sorteo de 100 pavazos. Get out. Me he puesto un mod, ¿vale? En el que el tendero te habla. El tendero te habla. ¿Vale? Reacciona a muchas cosas que tú haces y objetos que traes. Y cuando pones una bomba aquí también reacciona. En fin, es el tendero diciendo cosas. Está graciosito. Me dice, lárgate. Eh... Me encantaría poder llevarme esto. Uno más uno. ¡Terrorista! ¡Terrorista! Eh... Los mods están en mi canal de Discord, ¿vale? Este era... No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Bueno, está en el último... Está en la última lista. Bueno, en la primera lista del canal de Discord. Entre ellos está. Y el otro ya lo veréis. A ver si... Si podemos verlo, encontrarlo. Papá. Oye, de la muñeca estoy bastante mejor. ¿Vale? Bastante, bastante, bastante mejor. Aún noto cierta... Cierta presión un poco. Sobre todo por aquí. Noto cierta presión. Voy a guardar esto. Pero vamos, que no es ni... Ni parecido el dolor que sentía al principio. Que era una cosa ridícula. ¡Venga ya, chaval! Qué cosa más injusta esa, ¿no? Tío, si pude conseguir para uno más uno, sería increíble, ¿eh? Si no, tendría que reventar la máquina. Espera, voy a tirar esto aquí. Guardo la bomba. Vale. Uh, gracias. Pa, 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 pa. Oh. Yes. 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 Qué rico, papi. Vale, voy a por uno más uno. Pa, 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 pim, pa, pam. Pim, pa. Dámelo. Dámelo, papito. Thanks, kid. O sea, siguen hablando aunque no esté. Bueno, eso podrían corregirlo. No pasa nada. Solo hago por válido. Vamos a tirar cosas ahora. ¿No hay explosivo? No me gusta Firemind. No me gusta Firemind. No soy nada fan de este ítem. Pero nada, 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 nada. ¿Puedo llegar a romper esto? No, ¿verdad? No. Lo que no sé es si romper eso es intentar buscar la sala secreta aquí. Que supongo que estará aquí la sala secreta a la izquierda, ¿verdad? A ver, digo yo que no puede estar en otro lado. Aquí. Qué desperdicio. Qué desperdicio de bomba. Habría estado mejor tirarlo en el cofre dorado, tío. Qué dolor. Me acaba de doler el pecho, tío. Buena de esto. No me gusta nada este personaje, pero bueno. Hay que hacerlo, ¿eh? Como todo. Y aquí podría estar la sala secreta. Aquí o aquí, ¿vale? En cualquiera de estos dos lados podría estar. Bola de benditas. Le tira un poco mal, ¿eh? Muerte, ya ha pesado. Bueno, el poni. Esto me da a volar. Esto es la polla, en verdad. Me asusta nada, nada, nada mal. Por cierto, ¿por qué hay que ir? Hay que ir a por Mother, por The Beast y la ruta de arriba. ¿No tenemos explosivos? No tengo explosivos. Ay, qué pereza, güey. Pum, 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 pum. Uh. Podría haberlo tirado aquí. Intentar sacar la sala secreta. Pero como había vasijas, quería dinero, tío. Quería dinero. Eh... Pues poco más, ¿no? Vámonos. Tenemos que ir a por Mother. Creo que voy a ser Mother. Un planetario, tío. Cojonudo. ¿Esto puedo romperlo así? No. Tería jocoso el planetario me diera Marte, ¿sabes? Así tengo la carga del Pony y la carga de Marte. Estaría jocoso. The Devil. Más cacas. Espérate. ¡Ah! Tengo triple bomba. Pensé que era distinta, tío. Mierda. Pensé que la triple esa era otra cosa. Que fail. Que rico. Mmm. A ver, ya la de la pasta muy bien, pero me gustaría poder volar, tío. Honestamente, me gustaría poder seguir volando. Hermano, otra vez la misma sala. ¡Ah! Otra vez la misma sala. ¡Ah! ¡Qué pena! Mmm. Tarjetita dorada. Me gusta, ¿eh? We appreciate the business. Vale. Por favor, algo bueno. Dame algo potente. Uy, casi me pego. Pero puedes creer, tío. Antes lo digo, antes me dan... ¿Es una broma? Lo bueno es que puedo entrar aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, esto es de Half-Life. Este es un objeto de Half-Life. 0,5 de daño. 10% de probabilidad de disparar lágrimas de miedo, ¿no? Que hacen el doble de mi daño. 100% con 12 de suerte. Si alguna de esas lágrimas mata a un enemigo, hay una pequeña probabilidad de que suelte un corazón negro. Las lágrimas de miedo mueven con un efecto pulsante. Ojo. Cristal Shen. ¡Mira a mí! ¡Tú, como rayos! ¡Qué guapo! Espérate, va. Hagamos una cosa. Y es quitar esto. Quitar esto. El poli no puedo quitarlo, ¿no? Uno más uno puedo quitarlo. Los rayitos, esos me molan un montón, ¿no? Quería ver cómo era el efecto del cristal. ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! ¿Habéis visto el efecto de miedo ese? Corazón. ¡Inmortal! Muchas gracias. ¡Qué rico, papi! A ver. ¿A qué hacemos así? ¡Upa! Cómo me gusta jugar con mods, ¿eh? No, pero es que si juegas con mods te quitas la gracia del juego. ¿La gracia de qué? Me lo estoy pasando como un niño, coño, con los mods. Mucho más divertido jugar así. Es la leche esos mods. ¡Pim, pam! Vale, bueno. Voy a tirar cosas. Porque tengo muchas. Ahí está, una bombita. Gracias. Y la sala secreta puede estar aquí, ¿verdad? ¿Buena, Heria? No. Papi, 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 papá. Toma. Toma, tonto. Esto en foto está muy bien. Vale, pero ahí... Esa no voy a entrar. Esa la secreta ya la tenemos. La ultra secreta... La super secreta no estaba ahí. Pues... Es que no tengo ni puta idea dónde puede estar, tío. Paso, me voy. Vámonos. Tío, vamos, tío. Al cristal Shen ese, qué chulo. Hay más de 30 objetos nuevos en el mod de Half-Life, ¿vale? Que sé, lo puse ayer o antes de ayer. El mod de Half-Life. Trae 30 ítems nuevos. No, más. Más de 30 ítems. Y tres trinkets. Si no me equivoco. O sea que... Guapísimo. Ay, pues ahí llegan las cacas, tío. De verdad. Qué personaje más molesto, no sé. Con las cacas de los cojones. Es que llega un punto, cuando te fedeas lo suficiente, que ya el tema de las cacas dice, ahí pasa, tío. Ni las usa, ¿sabes? Pero aquí me gustaría usarlas. Aquí me gustaría usarlas. Cuatro y pico de daño. De velocidad de ataque. Ocho. Qué mola. Vale, no sé si lo he tirado bien. La gracia de intentar sacar la sala secreta, que igual estaba ahí. Pero soy malísimo y soy torpe. Gracias. El uno más uno lo he nerfeado, ¿verdad? Mira, que hay una... El uno más uno creo que lo he nerfeado porque no funciona siempre. Antes funcionaba siempre. Te multiplicaba todo. Ahora tiene cierta probabilidad. Keeper Sack me gusta mucho. Pero plan C puede ser Insta... Insta Kill a The Beast. Me gusta, ¿eh? Pero estoy pensando seriamente si coger el plan C, chicos. Y vamos a The Beast y lo one-choteamos. Voy a andar con Keeper Sack. Conseguimos progresión. Qué rico. Progresión a las estadísticas, quiero decir. ¡Pum, pum, pum! ¿Cofrecito? Ahí. La caca está de veneno. Es la polla, ¿eh? El veneno quita bastante. ¿Esto qué es? Experimenta el fío. Me ha quitado suerte. ¡Qué hijo de...! Ah, qué pereza cuando me quitan suerte. O me quitan Tier Delay o algo de esto. Me da coraje, tío. Vale. A ver, tenemos aquí, además, una de estas. Leprosi no me interesa, lo más mínimo, ¿vale? La barra de oro. Hombre, ¿la barra de oro funcionará con la carga? Vamos a probarlo, ¿no? Bombar. Bueno. Hay que probarlo, ¿no? Igual sí funciona. Porque al fin y al cabo, daño por contacto, ¿no? Funciona. Sí que funciona, sí. Uy, ¿qué es esto? La cacerola. Esto deja el life también. Uno de vida. 25% de probabilidad de hacer aparecer medio corazón cuando ocurre una explosión. 100% con 15% de suerte. No es gran cosa, ¿no? Tiene la tapa en la cabeza. Me gusta. Me gusta, me gusta. El fuego blanco, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí en alguna parte? ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Joder, qué lejos está, tío. Ah, bueno, espérate un momento. Sí, quería comprar. ¿Qué es lo que había que quería comprar? No me acuerdo ya. Había un item que quería comprar, espérate. Ah, el plan C. Es verdad. Hostia, no sé si llevarme el plan C, tío. A ir a por The Beast. O ya que estoy, voy a por Mother, ¿sabes? Roquita marcada, pero bueno. Roquita marcada, papá. Pum, 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 pum. Vale. ¿Esto qué es? Bueno. Ah, y aquí no hay nada. Bueno, hay una recompensa por limpiar la habitación, pero poco más. ¡Uh! Me permite que haya ítems en el Womp y en el Corpse. Hostias. Ha sido worth it entrar ahí. Joder, sí que ha sido worth it, tío. Toma, tontos. Debería aprovechar un poco más esto, ¿no? Javier, eres malísimo, pendejo. Me puedo forrar a pasta, sí. Y además tenemos Keeper Sack. Hostia, ¿estáis viendo el con vaso? ¡Qué locura! Vale, cuidado. ¡Qué locura! ¡Qué locura de combo! Me hago rico así, ¿eh? Vale, cuidado. Por favor, Javier, no mueras. Sería bastante patético morir ahora. Ok. ¡Uh! Nada, vamos a por modder. Que es un coñazo y ya nos la quitamos de encima. Aunque plan C con The Beast, qué rico, ¿no? Por aquí no, Javier. Hay ahí una roca marcada y aquí hay otra, pero... Bueno. Pues ya estaría. Esto lo tiro, esto lo tiro, esto me lo guardo. Ey, tenemos otra... Bueno, da igual. Da igual, vámonos. Que tenemos que guardar... Ah, tenemos que guardar dos bombas, joder. Para aportar las minas. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pum. Thank you. Au. Au. ¿Qué pretendías, bobo? Qué porquería, Little Gish. Madre de Dios. Bueno, me encanta el combo este, ¿eh? Del toque de midas con Marte. Tremendo con Vaso. Uh. Voy a comprar esto. 1,59. 1,69 de daño. 1,69 de daño. Ay. All sales, I'll find out. No. Nada de eso. Eh, podemos coger Pandora y gastarla aquí mismo, ¿sabes? Da igual. Total, es simplemente para coger estadísticas. 6 de daño ya, 7. La vela sub también. Me da exactamente igual. Un poco bombs. Ahora, más daño. Es una locura. Keeper Sack me parece uno de los objetos más rotos del juego, ¿eh? Te lo prometo. Keeper Sack me parece uno de los objetos más rotos del juego. Sin exagerar, ¿eh? Mira, tengo dos bombas ahí, perfecto. ¿Qué ha hecho? Me ha quitado otra vez suerte, tío. Me ha quitado otra vez la suerte, tío. Oye, esto es una locura de combo, ¿eh? Chicos, esto es una locura de combo. Nunca lo había tenido este combo. Buenas, Heria. Vale, a ver. Esto por aquí. Maravilloso. Vale, estoy hinchado de pasta. Así que... Hay que seguir comprando, ¿eh? Con Keeper Sack es free win esto. Nooo. Bueno, la mantita está muy bien. Me llevo también el saco. Me llevo la píldora. Alas, me he hinchao. Casi 10 de daño con Keeper Sack. Qué objeto tan roto, tío. Te lo prometo. Keeper Sack es uno de los objetos más rotos del juego, chicos. O sea, cero dudas, ¿eh? No tengo aquí bombas. Tengo cacas. Caca. 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 Fantástico. Ole. ¿Y esa interacción? ¿Bien? Buenas, Heria. Madre mía. ¡Vola 8! Pero... ¿Me pueden volver a salir planetarios? ¿Qué? Si coges un planetario, ¿te puede volver a salir otro? Si no... Tengo ni idea, tío. ¡Epa! ¿Te puede salir otro? Lo comprobaremos ahora. Blue Baby, grande. 1%, ¿eh? 1% con la bola 8. O sea, que igual no. O sea, supongo que con 1% debería salir, pero... Las probabilidades parece que marcan que no. Vale. Hace tiempo que lo saco Guppi, ¿eh? Hace bastante que no sale Guppi, tío. Buenas, Heria. Buenas, Heria. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué tonto ha perdido? Voy a encontrar... ¿Será que hay... Hay aquí... Nah. Igual puede estar ahí. Ah, qué malo hice. Al final voy a perder toda la vida por tonto, ¿eh? Oito, no me ha dado ni un solo corazón negro el cristal ese. Ni uno, ¿eh? Me han timado que flipas. Igual es por la suerte, realmente. Uh, matchbook. Nice. Ay, qué pereza de boss, te lo juro. Ay, qué pereza de boss, te lo juro. Toma. Ya está, ¿no? Esa día de boss, tío. Sin todo el grito. Inmaculada Concepción. Bueno. Bueno. Buenas, Heria. Estoy perdiendo toda la vida a lo tonto. Estampándome. Y es que además tengo que perder más vida aquí. ¿Me acabé de quitar tres corazones? Me acabé de quitar como tres corazones, ¿habéis visto? Me he quitado el corazón inmortal y otro más. Voy a jugar bien ya. ¿Vale? Bloodshot. Ahí. ¡Uf! Voy a tener un poquito más cuidado. Guppy. Guppy no, Pupi. No me lo va a llevar ni borracho, eh. Yo os lo digo. Es que ni borracho me llevo eso. Ay, ¿qué es esto? Escáner de retina. Hace aparecer de cuatro o ocho enemigos y cierra todas las puertas. Hace aparecer un cofre al azar. Curioso objeto, ¿no? Ahí va. Curioso ítem. Vale. De full invertida, ¿qué hacía? Suelta todos tus corazones y picados en el suelo. Ah, vale. A ver si me compro todo esto, ¿sabes? No, devuelve esto. Es que realmente retina un poco pocho, ¿verdad? Está interesante, pero... ¿Qué calidad es? Debe ser calidad uno o dos, ¿no? Dos. Vale. Vamos a por lo que nos atañe. Pero vamos a tener ya un poquito de cuidado, eh. He perdido toda la puta vida. Pero literal, he perdido toda la vida de gratis. Estampándome. Eh, se me ha bugueado el personaje. Va caminando en lugar de ir sobre el pony. Va full bugueado esto. Bueno, pues nada. Me he quedado solo a tres corazones. Estoy jodidísimo. O sea, estoy jodidísimo. Voy muy fuerte todo lo que tú quieras, pero... Vale, esto es un detalle. Muchas gracias. Esto es un detallazo. Muchas gracias. Segundo objeto de guppy, papá. Qué rico. Qué rico, chaval. Tres corazones y un objeto de guppy. Venga, worth it. Hijo de puta. Qué asco les tengo a esos bichos, eh. Vale. Ay, yo no puedo abrirlo con la carga. Hombre, ese pacto de ángel no ha estado mal porque son cuatro corazones inmortales. Los corazones inmortales, recordemos que siempre reciben solo medio corazón. Siempre. Y si limpias la habitación, se vuelven a regenerar. O sea, es un objeto rotísimo. Es un mod, ¿vale? Buenas, Heria. Hombre, vaya, vaya hediondad de habitación. Siempre, eh, siempre lo diré. Mausoleo. Mausoleo y Yellena es la zona más difícil del juego. De scooper. Es la zona más difícil del juego, ¿vale? Por encima de corpse, por encima de útero, por encima de catedral. De todo, tío. De verdad. Esta zona es... Bastante horrible. Health down. Qué maravilla, ¿no? Me. Me. Buenas, Heria. ¿Veis cómo se rellena el corazón blanco? Mola un montón, ¿eh? Algunos diréis que está un poco P. Y es verdad, no está. Está buenísimo, tío. Benditos mods, como me gustan. Segunda jeringuilla, papá. Vale, aquí tenemos que buscar algo. Ya tenemos el cuchillo. Tesoro. La tienda la hemos encontrado. Falta la tienda. Vale. No te puedo creer. No te puedo creer que se me va. Por favor. Déjame reempezar. O sea, volver a entrar. Por favor, no te me crashees como se me crasheó con EVE. Por favor. Porque me voy a poner muy triste, ¿eh? Hombre, si me obliga ahora a reempezar el piso, vale. Vale, te lo compro. No iré por ese camino. ¿Por qué? Porque se ha crasheado entrando en una habitación. ¿Qué hay en esa habitación para que se crashee? Tengo demasiados mods, tío. Y los demasiados mods... Demasiados mods. Y los mods a veces crean este conflicto. ¡Qué putada, tío! ¿Qué podría haber en esa habitación para provocar un crash? A ver. Vale. Tengo que reempezar el piso, tío. Bueno, más o menos me sé que hay en cada habitación. Aquí había un objeto de guppi. Y dos corazones. Qué rico. ¡Coño! Lo que pasa es que me encantaría buscarla... O sea, encontrar la tienda, tío. A ver si la puedo encontrar. Ahí está, ahí está la tienda. ¡Qué maravilla! Vale. Keepersack, el atrapasueños. Tenemos un restock. Vale. Ya está, hemos ganado la run de no hace rato. Thank you. ¿Qué será esta? ¡Ya estoy sin vertida! ¡Mmm! Maravilloso. ¡Qué rico! Nada, restock otra vez. El hábito. Un corazoncito de alma. ¿Qué es esto? Vending machine. Vale. Al usarlo, coge dos monedas. ¿Vale? Y hace aparecer lo siguiente. ¿Un corazón rojo? Ah, para personajes con corazones rojos te dan medio o uno entero. Para personajes de corazón azul negro, medio o entero, como este, ¿no? Para personajes de vida de monedas te dan nada o dinero. Keeper, ¿no? Es verdad. Keeper. Hay un 7% de probabilidad de que la máquina explote y dropee el ítem can. El can ítem. Vamos a probarla. ¿Qué es esto? Ah, vale. No está, pero... No está nada... Está roto. O sea, digo, no está nada mal. Está roto. Vale, hagamos una cosa. Salgamos. Y continuamos, ¿vale? Duplicate tus corazones. No está roto. Vale, lo que no voy a ir por la derecha. Que por la derecha fue por donde se creció. Cuidado, ¿eh? Joder, tío. El personal no para de saltar por ahí. Un poco guarra esta habitación, ¿eh? Te lo digo. Esto era lo del saca-ojo ese, ¿no? Pues me llevo el peeper. Me gustaría hacerlo de que la máquina explote y me dé el can, a ver qué es. Así que, a sacar dinero. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vale! Vale, pues voy a ir para allá. ¡No! Cuidado, ¿eh? Cuidado el camino que tomas. Geriersito. Vale. ¿Un regalo? Mmm... Espérate. Me lo llevo, ¿eh? Ah, no explota, tío. Qué pena, coño. Vale, espérate. Vamos al boss. A ver si se me abre el pacto. Y tiramos regalo, ¿vale? Y luego volvemos a por el pony. O sea, queda medio friseado. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Ese gilipollas. ¿Se ha graciado? Hermano, me estoy cabreando ya, ¿eh? Me estoy enfadando ya. Me estoy enfadando. Porque ahora se ha graciado random. O sea, al limpiar la habitación se ha graciado. Me cabreo. Me estoy cabreando un poquito. Es que encima tardo un montón en abrirme el Isaac. Cada día de tantos mods. Tengo que empezar a quitar mods, chicos. Tengo demasiados. Y provocan crasheos. Porque algunos igual crean conflictos. ¿Sabes? Un mod crea conflicto con otro. Tengo demasiados ya, tío. Sobre todo objetos de... Mods de objetos. Como este de Half Life. De 30 objetos. Estoy aquí al salir de aquí, ¿no? Ay, qué asco. He hecho esta habitación tres veces ya, tío. Perdón. 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 ¿Buena? ¿Buena, Jerez? Buen rebote. Vale. Salir y entrar. Matamos a Siren. No. Sí. Espérate. Me gusta mucho el diseño de este boss. Joder, tío. Otra vez. No puedo pasarme esto, chicos. No puedo pasarme esto. Me está crasheando todo el puto rato. Tengo que dejar este piso ya. O sea, tengo que irme de este piso ya. O sea, tengo que matar a Siren rápido y largarme, ¿eh? Es el piso también, ¿eh? O sea, cuando te crashea en un piso, vete del piso rápido. Porque si no, no va a parar de crashearte. Uf, qué puta pereza, de verdad. Voy a quitar algo aquí. Bueno, aprovechamos y os recuerdo que hay un sorteo activo de 100 pavos para miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Podéis participar si queréis, ¿eh? Por dos pavos de suscripción. Igual os tocan 100 pavos. Y le compráis. Yo que sé algo bonito a vuestra madre, coño. Por favor, déjame... Déjame continuar. Buenas, Jerez. Estoy intentando alterar un poco el camino, el trayecto, ¿vale? Por si funciona de algo, ¿sabes? Mira el pegalito, qué rico. Hacemos así, Joker. Joker. Regalo. Creo que Isaac... Bueno. Creo que iba a echarse un bailecito, ¿eh? Que es un mod que puse. Vale. Exit game. Continue. Vamos como haciendo checkpoints, ¿sabes? Beat right. Incrementa las cacas a 29. Champion belt. Me llevo esto también. Y ya estaría, ¿no? Bueno, igual esto puede romper. No se rompe. Vale. Por favor, salgamos de este piso. Déjame salir de este piso. Déjame matar a Siren e irme. Por favor, no te gracies más. Por favor, no te gracies. Cuernos de Loki y BF, creo que era. Vale, gracias. Gracias. Casi, tío. Casi. Pero, ¿ahora dónde empezamos? Putos mods, tío. Putos mods. Creo que me quitaré el de Half-Life, yo creo. Puede ser el de Half-Life el que esté dando problemas. O alguno de los dos que he puesto hoy. El de los shopkeepers. Igual los quito también porque no tiene tampoco mucha gracia. Voy a quitar el de Isaac bailando. Creo que lo voy a quitar. Los dos que... Hoy he puesto dos mods. Puede que los quite, ¿vale? Porque ha sido casualidad que he puesto estos dos mods y está craseando todo el rato. Joder, tío. Siento tanta molestia, gente. Siento tanta molestia, la verdad. Así que ya no puedo quitarlos. En medio de una partida no puedes quitar mods porque se te gracia el juego. ¿Te quieres morir? Voy a intentar ir rápido hacia el boss, pasando de tienda, pasando de todo, ¿vale? Y voy a ir haciendo checkpoints. Toma. El boss. Ah, y los corazones inmortales me los voy a quitar también. Que tengo la impresión de que crean conflicto también, ¿eh? Más daño. Tengo la llave entera ya, ¿no? Sí. ¿Boss rush lo tengo hecho? Sí. No paran de darme corazones inmortales todo el puto rato, ¿eh? Vale, otro piso menos. Vamos a ir rápido, chicos. Rápido. Que no quiero más craseos, por favor. Nada, eso no me interesa. Sé que tengo el Dreamcatcher. Y hay habitaciones del tesoro ahora en Corpse. Pero me da igual. Ya quiero terminar la reunión. Adiós, ¿sabes? ¿Por qué está yendo tan mal? Full of books. Mapita me vendría bien, ¿no? Epa, guppy. Ah, bueno, creo que no cogí el... Ah, sí, sí, lo cogí. Iba a decir el collar si lo cogí. Estoy a uno de guppy, ¿eh? Vale. Salimos y entramos. Checkpoint. Oh, Spoon. Que rico, ¿no? Elfdown, no sé qué. The moon. ¿De aquí qué hay? Ese no sé si es number one o los moquetes. No sé cuál era, ¿eh? Vale, este es el piso ya de mother. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas rápido. Quita, quita. Me da igual. Los corazones inmortales los voy a quitar. Me parece un objeto demasiado peo, tío. O sea, es tan, tan, tan OP que le quita toda la gracia al juego. Esto sí que le quita gracia al juego, el corazón inmortal. Dirás, esto sí. Y no sé qué, lo otro no. Lo otro no. Pero los corazones inmortales estos, que reciben siempre mitad de daño y se recuperan cuando sales de la habitación, están demasiado rotos. O sea... Es como si tuviera Holy Mantle. Acaba de funcionar el cristal. Me acaba de dar un corazón negro el cristal. Que cogí al principio de la run. Vale, sí, es number one. No me interesa number one. Hostias. Bueno. Tiny Planet está gracioso, ¿eh? Vámonos. Y porque el rato la caca se agrada, porque bueno... Me puedo quedar aquí tanqueando. Estoy demasiado roto. Es que, ¿veis? Solo reciben la mitad de daño. Los corazones inmortales están demasiado rotos, tío. No tiene... No tiene gracia. Los corazones inmortales no tienen ninguna gracia. Me los voy a quitar. ¿Qué me han dado? Ring cap. Bueno, pues está bien, tío. Algo menos con este personaje. Perfecto. Que no me gusta nada este personaje, pero bueno. Bueno, los mods eran los shopkeepers hablando. Que sueltan frases. Lo quitaré. Tampoco es gran cosa. Isaac bailando cuando salió un objeto de calidad 4. Creo que cuando salió Prosperity, que sonó la música, Isaac se iba a poner a bailar. Ese lo voy a dejar para que lo veáis. Y el de los corazones inmortales lo acabaré quitando porque no tiene ningún tipo de gracia. En fin, espero que os haya gustado la run. La verdad que está bastante guapa. Recordad del sorteo de 100 pavetes, ¿vale? Si os hacéis miembros de YouTube o suscriptores de Twitch. Y poco más, tío. Suscribíos, activad la campanita. Si alguien me dio de la otra. Dejad un comentario, un like, esas cosas. Yo qué sé, tío. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.